El Corte de la Mancha 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 Y leo, castillo, aquel un enano que ocorre con el monjejo desde la luna, anunciando que acabó la libertad de un caballero. Por casualidad, un parquero que andaba cerca recogiendo sus cerdos tocó un cuerno y a Don Quijote le sonó igual que la señal esperada. Entonces se dispuso a entrar en el castillo. ¿Cuál fue el susto que se llevaron a verle unas mojas que estaban en la puerta del mesón? Él quiso tranquilizarlas e indiciarlas como en los libros. ¡No pujan las vuestras mercedes! Ellas, al oírme ver el aspecto que tenía, pasaron de bien a la risa, cosa que empezó a dar a Don Quijote. Menos mal que salió seguida el verdero. Al ver la figura del caballero, imaginó que no debía de ser un incueno. Por eso la apreció gozada con buenos palabras. A Don Quijote le pareció el señor del castillo y aceptó un suelo su invitación. Las mujeres le ayudaron a desarmarse, pero no pudieron quitarle el casco, porque lo tenía atado con cintas verdes y fuertes nubes, y él no quiso que las cortaran. Como él temía que sostenerse la visera, sólo pudo comer con su ayuda. Ellas le ponían la comida en la boca. Bebé fue más complicado, necesitó una caña que al entero agujero. Y dado que a él le parecía que comía el castillo y le ayudaban, de ellas, de ellas decidió que ese era el lugar adecuado para armarse caballero. Y así lo pidió al señor del castillo. El señor del castillo, que era aficionado a los libros de caballería, aceptó hacerlo. Pasó la noche esperando las armas, las fue cruzado sobre una pila de agua que había junto a un pozo. Y con su danza y su estudo, empezó a avanzar delante de la pila. Era ya noche cerrada, pero lucía pluma llena. A uno de los adieros que se alojaban en la venta, se le ocurrió dar de beber a sus muras. Para ello, ni corto, ni perezoso, que dispuso a quitar las armas que cubrían la pila. Don Quijote, al ver su osadía, le advirtió, amenazado. ¡Oh, tú, quién quiere, quién quiera que seas atrevido, atrevido caballero, que llegas a tocar las armas del más valeroso andante! Mira lo que haces y no las toques, si no quieres dejar la vida en pago de tu atrevimiento. Cuando el ariero, si no hace este caso, lanzó al suelo, el caballero le dio con la lanza un puente corte en la cabeza. A la noche del ariero acudieron los otros arieros y empezaron a tirar las piedras que se le ocurrió con su ponte y me sentó recordarse y no se alojaste de las armas. el pertero contaba el pertero, que estaba bosобo. Sobre el ariero era con más asistido señor Jóxfecomín. El día que trajo tan feliz a los caballeros tan altos. Viendo todo el jaleo, el mentero decidió que la ceremonia del segundo caballero se hiciese tanto antes para que su ganta llegara libre de tan loco y de todos los días que causó. Primero quiso poner las rodillas a donde fue. Luego copió el libro en donde anotaba el gasto de paga y cebada. Y murmurando entre dientes, como se lejara, le dio el disparo de arrazo, o sea, el golpe con la espada. Una de las mozas le pidió el arma y otra de la escuela. Y el jincote quedó convencido de que el dueño del casacillo y las doncellas lo habían armado caballero. Así que, contentísimo, se subió a la gerencia para ir en busca de aperturas. Gracias. 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 Gracias.